Hola, ¿qué tal? De nuevo contigo la cocina de Pitagorín. Hoy vamos a preparar una porrusalda. Para ello tenemos un puerro, del que aprovecharemos solamente la parte blanca, unas patatas, media cebolla grande o una pequeña, y unos trozos de bacalao. El bacalao que he aprovechado de otro que hice con tomate. Esta parte son menos vistosas, pero tienen el mismo sabor. Empezamos. Bueno, pues ya tengo aquí preparado todo para iniciarlo. El puerro, he aprovechado solamente la parte más blanca, un poco de la verde, y lo voy a preparar, lo he lavado al chorro del grifo, abierto, para que no tenga nada de arena, porque si tiene arena no se estropearía el plato. Sigo con la cebolla, que la partiremos entre los unos pequeños. Para incorporarla también, junto con el puerro. Ya lo tenemos. Preparado. Y por último, las patatas. Las patatas tendremos que chascarlas. Esto quiere decir que las hacemos así, un pequeño corte, y chascamos. Un pequeño corte, y chascamos. Esto es para que dentro del guiso, suelten todo el almidón, y pongan el caldo gordito. Bueno, pues empezamos a pasarlo a la sartén. Comenzamos por echar un poco de aceite en la olla. Echamos la cebolla. Y cuando pasen un par de minutos, incorporamos también el puerro, que lo tengo aquí partido en trozos. Y yo tengo sofrito el puerro y la cebolla. Y ahora, le vamos a dar unas vueltas a las patatas. Unas vueltas, para rehogarlas. Y se me ha quedado una entera. En este guiso, hay algunos que le echan pimentón. A mí particularmente, creo que el pimentón, en este guiso, no pega. No lo sé, no lo sé. Pero a mí no lo quiero echar. No me gusta. Bueno. Pues unas vueltas, y echamos el agua. Ya las tengo agarradas en la vuelta. Las he agregado un poco, y echamos el agua. Lo justo para cubrirlas. O un poco más, no mucho más. Con esto es suficiente. Que hiervan durante unos 10 minutos. Y cuando ya haya pasado ese tiempo, incorporamos el bacalao. Ya han pasado los 10 minutos que decíamos. Y aquí tenemos el guiso medio hecho. Vamos a incorporar las tazadas de bacalao. Para completarlo. Dentro de estas tazadas, yo he hecho también la cola del pescado. En este caso son las aletas. Porque a las aletas también le dan sabor. En épocas de escasez, la gente compraba colas de bacalao. Y con eso hacían unos guisos de porrosalda o de otros muy ricos. Bueno, pues nada. A esperar lo correspondiente para que esté todo preparado. Bueno, pues aquí está terminada la porrosalda. Aquí la tenéis. Le he acompañado de un poco de pepino. Echaremos un poquito de sal. Y de apetitivo unos langostinos con un poquito de mayonesa. Cosa sencilla. Y nada más. Si te gusta, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal que es gratis. Y no te pierdas nuestros próximos vídeos. Buen provecho y hasta siempre. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!